Música Por séptimo año consecutivo, los Oscar a la arquitectura berciana se fallan en el Palacio de Canido. Este proyecto de la Fundación Prada Tope pretende reivindicar y proteger la arquitectura tradicional de nuestra comarca. Estamos muy contentos de ser el séptimo año y ver la participación de la gente y ver cómo responde a nuestra llamada la gente en general y los pueblos en general de todo el vierce. Para nosotros eso es muy bonito, pero bueno, es bueno para nosotros y bueno para todos en el vierce, por supuesto. Se convocan dos categorías, una para obras realizadas por particulares y otra para proyectos de ayuntamientos, juntas vecinales o asociaciones de vecinos. En ambos casos, el jurado tiene en cuenta aspectos como la adecuación del edificio al entorno, las características constructivas y arquitectónicas, los materiales empleados o el respeto al edificio original. Como en cualquier zona de cualquier lugar de España, cada sitio tiene su peculiaridad de acuerdo con los materiales que tiene en el vierce, pizarra, piedra, madera, barro. Y lo importante es que la casa mantenga aquella filosofía por la que se hizo hace 100, hace 150 años o hace 70 y que después esa restauración sea de acuerdo con el propio entorno. Si todos nosotros estábamos ya hace tiempo concienciados y sensibilizados con la protección de la arquitectura tradicional y vernácula que tanto nos caracteriza y singulariza y también cansados del feísmo que tanto daño ha hecho en la arquitectura rural, el proyecto comandado por Prada y por su fundación ha contribuido a que nos hayamos concienciado aún más de la importancia de la puesta en marcha de proyectos de este tipo, de que las lamentaciones que siempre llegan tarde y no sirven para nada y de que el movimiento como siempre se demuestran dando, o sea, con actuaciones como la que hoy precisamente nos reúne aquí y de que el pequeño grano que se sembró ya hace siete años empieza a dar su fruto ya que en estos últimos hemos visto como cada vez son más los vecinos que no se resignan a la pérdida de identidad de los pueblos y que demuestran el cariño hacia su tierra restaurando con gran acierto, con mucho esfuerzo y con más ilusión todavía, aquellos edificios que en muchas ocasiones han heredado de sus antepasados Queremos también reconocer el mérito que tiene el promover otra vez esta edición de premios poniendo en valor las construcciones tradicionales, al final nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestra antigüedad al final es lo que nos dejan nuestros antepasados difícilmente un pueblo si no conoce su pasado puede saber a dónde va, puede saber dónde está su norte, su brújula, su futuro Estas restauraciones al final se mantenga la identidad y la cultura que tenemos en la comarca porque tenemos que ver que si no restauramos los monumentos que tenemos, las casas, los balcones utilizando lo que es los materiales del lugar, que es la pizarra, la piedra, la madera pues al final esto se va perdiendo y es una pena que la sociedad, nuestros hijos no puedan tener acceso a eso que tenemos nosotros ahora En los siete años de trayectoria de los premios Palacio de Canedo se han presentado más de 200 proyectos de recuperación En esta edición fueron en torno a una treintena de la que 16 se proclamaron finalistas Los que hoy han sido designados finalistas de estos premios y que apuestan por sus pueblos, creen en ellos, invierten su dinero en arreglar sus casas Vecinos que han tenido esa sensibilidad especial de además de apostar por sus pueblos hacerlo con un cariño singular Que además de la naturaleza, el paisaje y las vistas que tiene un corredor o una ventana valoran además esa casa en la que habitan cuidan la estética exterior por entender que forman parte de un todo junto al resto del pueblo en el que viven Y que al terminar la obra se sienten orgullosos y la enseñan con mucho cariño Cuando vamos el jurado a ver las casas estamos encantados de cómo nos enseñan las casas con qué cariño, con qué ganas nos cuentan cada detalle cómo solucionaron cada problema que les fue surgiendo La arquitectura tradicional ha sido eminentemente práctica Ha sabido adaptarse a los tiempos siempre buscando soluciones en cada momento Cuando recorremos los pueblos viendo eso vemos auténticos alardes de ingenio Cómo solucionaron algunos desniveles, algunas escaleras, algunas vigas Cómo la viga que tú querías tener pues resulta que no era recta Y eso pues sirvió lo que era un problema de principio Luego se convirtió en una virtud para la casa Por eso toda la gente que está aquí Esos 16 finalistas que habéis llegado aquí que hemos seleccionado de la casi treintena que participaban Os damos las gracias y un aplauso antes de que empiece la propia entrega de premios La modalidad de iniciativas públicas está patrocinada por el Consejo Comarcal del Bierzo y estipula tres premios valorados en 1.500 euros para el primer puesto 1.000 para el segundo y 500 para el tercero Valoramos las obras, claro, es estética, cómo han quedado pero sobre todo el esfuerzo y el cariño que le ha puesto la gente Vecinos que se han puesto de acuerdo para arreglar un lagar, un molino, un palomar, un lavadero, unos pozos y que se han juntado y han puesto lo que más cuesta hoy que no es dinero, es el tiempo han puesto su tiempo, es lo que más se valora hoy y han ido juntos y han compartido un tiempo allí de trabajo arreglando un molino lo que sea, eso les ha unido más como pueblo El primer premio fue para el colectivo de vecinos de Quintela de Balboa por la recuperación de la capilla del pueblo, un edificio sencillo de piedra, madera y pizarra construido por los vecinos y mantenido por ellos, las labores de restauración fueron alabadas por el jurado por la pureza con la que se respetó los elementos originales, tanto la piedra como la madera, que fue saneada pero que no se añadió en ningún momento elementos nuevos El segundo premio se lo llevó la Junta Vecinal de Montes de Baldueza por la recuperación de la conducción de agua que el monasterio de Montes tenía para el servicio del convento y el resto de los vecinos Lo que llamó la atención del jurado fue la singularidad de la conducción ya que se hace a través de una bóveda de piedra de factura medieval desde la fuente situada por encima del pueblo y del propio monasterio Muchas gracias a todos, muchas gracias a la fundación muchas gracias al jurado por dedicar esto a tiempo desinteresadamente muchas gracias al Consejo Comarcal que también nos echó una manita económicamente porque sin ellos nosotros nos hubiera sido casi casi imposible y gracias a los vecinos del pueblo que han puesto su tiempo desinteresadamente que la verdad se merecen este premio y algo más y como no, pues muchas gracias a Prada lógicamente el amante el amante de estas obras y que de todo corazón desde la Junta Vecinal de Montes de Valdueza y los vecinos que sigan con este camino que yo creo que es el camino a seguir Muchas gracias a todos El tercer premio recayó en el Ayuntamiento de Noceda por la reconstrucción y rehabilitación de las antiguas escuelas con el fin de convertirse en el nuevo Museo Arqueológico del Municipio Se recuperó la fachada de piedra y la madera volvió a ocupar los cargaderos de puertas y ventanas al tiempo que se remozó la estética general de este edificio Muchas gracias a todos en especial a la Fundación como José Luis a la cabeza gracias al Consejo Comarcal por patrocinar estos premios y esperemos que como ahora hay un punto y aparte en las elecciones esperemos que los que vengan detrás o los que estemos que sigan patrocinando estos premios que creo que son interesantísimos y muy importantes Gracias también al jurado por haber ido a Noceda a ver el edificio por lo menos habéis visto el edificio y el pueblo otra vez más y muchas gracias a todos Además el jurado decidió otorgar un acceso a la Junta Vecinal de Lomba de Cabrera por la recuperación de la ermita de Santa Elena que en 2013 fue Pasto de las Llamas un incendio que se originó en el interior de la ermita por culpa de las velas Darles las más expresivas gracias a la Fundación a todos los que participaron en esta ayuda y sobre todo a la presidenta de la Junta Vecinal que está por ahí que me gustaría que subiera aquí al estrado que fue la ayuda más valiosa que he tenido yo allí en el pueblo ese que han salido ella y su marido por los pueblos a pedir como se suele decir y fue un gran éxito lo que han conseguido aunque no fuera toda la cantidad que necesitábamos pero sacaron un buen pellizco La categoría de iniciativas privadas contó nuevamente con el apoyo del Ayuntamiento de Carracedelo que desde hace años patrocina el primer premio de esta modalidad Prada, objetivo cumplido hemos devuelto los premios que como Ayuntamiento recibimos en ediciones pasadas y desde luego yo quiero decir una cosa muy clara es decir, nos sentimos muy orgullosos de la labor realizada por la Fundación Prada-Tope como tiene que comprender hay unas elecciones de por medio nosotros teníamos un compromiso presupuestario en este ejercicio y dependiendo de lo que suceda en el futuro pues evidentemente estaremos o no estaremos apoyando desde luego nuestra intención va a seguir siendo estar gobernando en Carracedelo y seguir apoyando a la Fundación Prada-Tope incondicionalmente por tanto deseo lo mejor a estos premios y que nos veamos en la próxima edición muchas gracias El primer premio valorado en 1.500 euros y un diploma correspondió a José Luis Fernández por una casa en el centro de Villanueva de Valdueza un edificio de dos plantas que estaba totalmente arruinado y que ahora luce con el aspecto casi idéntico al que tuvo en su día con su corredor de tabla y barrote No puedo decir nada solamente muchísimas gracias El segundo premio 1.000 euros y un diploma fue para una restauración en Villafranca en plena calle del agua la del albergue Leo El antiguo mesón Leo es ahora un albergue de peregrinos y turistas que ha remozado su aspecto manteniendo también los elementos arquitectónicos originales Esta es la segunda vez que tengo la suerte y el honor de recoger un reconocimiento de la Fundación Prada a tope en esta ocasión por la conservación y rehabilitación del albergue Leo que fue y sigue siendo la casa de mi padre Leo y a la vez la casa de todos como él quería Tengo la experiencia adquirida a lo largo de mi vida que cuando uno logra hacer algo bonito o al menos que le guste a los demás desde una obra a un plato de cocina siempre hay detrás un par de ingredientes esenciales que nunca faltan un buen puñado de cariño y el esfuerzo y la pasión de más de una persona El tercer premio de 500 euros y un diploma se fue a Magat de Arriba para la casa restaurada por Maite Armendariz y Restituto Bardón situado en la calle del Regueral En esta obra se partía de dos viviendas antiguas que ellos unieron recuperando el aspecto original destapando la piedra y realzando la madera del corredor Pues sorprendidos y nada, gracias al jurado y emocionados, de verdad Muchas gracias El jurado incluyó un premio más en esta categoría un acceso y sin dotación económica para la remodelación que Balbino Lama Grande ha acometido en el centro de Cacabelos un edificio de finales del 800 que perteneció a la alta burguesía local y que ahora ha recuperado su viejo esplandor A este fallo final llegaron, como les decíamos 16 proyectos pertenecientes a 14 municipios de nuestra comarca lo que pone de manifiesto que la belleza berciana va mucho más allá de los principales reclamos turísticos que habitualmente explotamos Hace unas semanas yo visité el Bierzo siempre que tengo oportunidad lo hago pero lo hice con cuatro empresarios catalanes se quedaron tan enloquecidos con esto y se preguntaban pero cómo visitaron naturalmente Prada a tope dice pero cómo no conocíamos esto antes bueno, es la ignorancia de muchos ciudadanos españoles y de muchos ciudadanos catalanes que yo me meto con ellos cuando tienen algún momento para hacer vacaciones se van a París, se van a la Costa Brava se van a Inglaterra y si vosotros conocéis el Bierzo conocéis Galicia, conocéis Cantabria no conocen pero me llamó la atención coincidiendo con la fiesta de esta tarde me decían por lo que visitaron todos los pueblos no solamente las médulas y el Museo de la Radio que también visita y recomiendo a ustedes que lo visiten de vez en cuando pero me decían es que los pueblos del Bierzo tienen un encanto tienen un señorío tienen una limpieza y yo creo que estaban operando claro, desde hace siete años lo que hace la fundación es que los pueblos del Bierzo se sorprendan a cualquiera que los visite si con estas cosas que hacemos conseguimos que un puñado de gente o de juntas vecinales se conciencien en esta dinámica eso es riqueza pero riqueza de la de verdad no riqueza de poner yeso ni riqueza de minas de cualquier manera ni riqueza de ganar tal es riqueza de la que perdura en el tiempo porque si tenemos un entorno bien bonito un paisaje bueno ¿sabéis lo que va a pasar? que vendrán los de Barcelona los de Bilbao los de Madrid y los de fuera a disfrutar de ese entorno ya lo ven unos premios que tras siete años mantienen intacta su filosofía a tope que pillen el objetivo yo no me preocupo el presidente de Argentina ¡Aplausos! Aplausos Gracias por ver el video.